¿Cómo viene siendo tu año? ¿Cómo lo vas evaluando hasta acá, Matías? Hola para todos. Bien, bien. Positivo, positivo año. Viendo que uno se tiene que ir reacomodando a un montón de circunstancias, pero como que va fluyendo de buena manera, ¿te parece el 2022? Sí, tal cual. Aprendiendo mucho en el TC2000, nuevo equipo, conociendo nueva gente, valorando muchas cosas nuevas. También estoy haciendo otras dos categorías, que gracias a Dios me están yendo muy bien y estoy creciendo mucho como piloto en el automovilismo. Aquí puntualmente estás rodeado de gente de mucha experiencia y yo entiendo que eso también debe colaborar mucho para tu crecimiento en general. Sí, sí, tal cual. Valoro mucho tener a pilotos como el Facu y como el Patito Gianantoni. Me parece que me da mucho para aprender y para cada salida de pista robarle datos como quien dice y crecer. Así que nada, siempre al tanto. También tengo ahí muchos ingenieros muy buenos y que saben mucho y a uno como piloto le ayudo mucho eso. ¿Y cuánto tenés ese ida y vuelta con el Pato Silva, por ejemplo, también, que yo entiendo es un hombre de mucha experiencia? Sí, sí, el Pato está ahí con la radio conmigo, dando consejos de tantos años de carrera que tiene y todo suma. Como te suma, y lo decías recién en el inicio de la nota, correr todos los fines de semana prácticamente. Eso a un piloto lo mantiene mucho en ejercicio. Sí, gracias a Dios puedo disfrutar tanto de esto que me gusta, que es el automovilismo, y correr casi todos los fines de semana. Ahora, de no creer, tuve dos fines de semana libres, pero sí, corro turismo nacional, turismo pista y bueno, TC2000. ¿Te sentiste raro estos últimos días? Y tuve dos fines de semana libres, fue algo muy raro estar en mi casa, pero bueno, nada, ahora tengo una seguidilla de fin de semana de carreras. ¿Cómo te preparás para el fin de semana que viene? Porque Neuquén es un circuito rápido y tiene un par de curvas donde yo imagino que con el clase 2 es acelerador a fondo en un montón de sectores. Sí, nada, vamos a tratar de sumar todos los puntos que más podamos en el campeonato. La carrera ganada la tenemos. Me parece que tenemos que buscar la bandera cuadro, tanto sea en la serie y en la final. Voy concentrado a eso, a buscar la mejor posición que se pueda en la serie y en la final. Cuando ya uno tiene la victoria, que a veces es difícil de conseguir y que es obligatoria, empieza a manejarse de otra manera, pensando a veces en los puntos, en los kilos, en tanta cosa que tiene el reglamento. Y sí, yo ahora voy a ir con 25 kilos de lastre, que no lo voy a poder bajar más por haber ganado la carrera. Pero bueno, tengo una carrera ganada también, así que por un lado suma mucho la carrera ganada. Me parece que va a ser muy difícil poder volver a ganar otra carrera, pero por más que tengamos kilos vamos a poder estar competitivos y poder estar firmes para poder sumar buenos puntos de acá a fin de año. ¿Cuántos años tenés, Matías, ya? 21. 21. Mucho por delante, ¿eh? Mucho por delante. Y me parece que toda esta experiencia que vas haciendo va a servir, ¿no? Esto de correr, como decíamos recién, prácticamente todos los domingos. Sí, sí, a mí me ayuda mucho correr todos los fines de semana. Y bueno, obviamente que lo disfruto mucho porque es algo que realmente me gusta. Felicitaciones por este presente y a seguir evolucionando. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!